Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy me tocó revisión dental, así que pues estoy llegando a Lora Dental. Aquí está la clínica de la doctora Daniela Fakis. Si estás buscando atención dental en español, te recomiendo mucho que hagas cita con ellos. Aquí te dejo los teléfonos, el WhatsApp y las vías de contacto precisamente para que hagas tu cita. Atención dental en español, pero además aceptan pues beneficios dentales. Si no tienes seguro, también puedes venir a la clínica, así que échales una llamada para que te expliquen todos los detalles. Vale mucho la pena, un servicio excepcional y altamente recomendado. La doctora Daniela Fakis de Lora Dental.